Salvador Flores Rivera, Chava Flores, nació en la Ciudad de México, el 14 de enero de 1920, en la calle de la Soledad, en el populoso barrio de la Merced. Su papá murió cuando Chava apenas tenía 13 años, así que no hubo de otra más que ponerse a trabajar. Primero en una fábrica de corbatas, después fue cobrador y contador, y cuando tuvo capital, puso negocios que fracasaron. Por sus labores, Chava se movía por toda la ciudad, lo que le sirvió para plasmar en canciones la cotidianidad de los barrios citadinos. Gracias a lo que expresaba en sus letras, se le nombró el cronista cantor de la Ciudad de México. Uno de los trabajos que determinarían su oficio y su vida entera fue en una imprenta. Ahí, Chava tuvo la idea de realizar el álbum de oro de la canción. El éxito de la publicación lo relacionó con compositores y artistas. Y aunque el álbum ya no se editó, le permitió encontrar su verdadera vocación, y el trabajo donde encontraría el éxito, el de compositor y cantante. Dos horas de balazos, fue su primer corrido, luego la tertulia, y de ahí los éxitos se acumularon hasta hacerlo llegar a la pantalla grande, donde participó en ocho películas. Sin duda, ¿A qué le tiras cuando sueñas? Es la canción de mayor reconocimiento del cantante popular. Chava Flores falleció el 5 de agosto de 1987 en la Ciudad de México, a consecuencia de un paro cardíaco a los 67 años de edad. Disfruta de las canciones de Chava Flores, el cronista de la Ciudad de México, en Radio 710. Pura música mexicana.